Bueno, muy buenas tardes queridos estudiantes de grado séptimo. Hoy vamos con nuestra última clase en sesión virtual que grabaré para ustedes. Ya lo que ustedes tienen que hacer en casa es un trabajo muy sencillo, muy fácil, que hay plazo máximo de entrega para el día lunes después de Semana Santa, ¿de acuerdo? Entonces tienen todo el tiempo del mundo para realizar este último ejercicio. Muy bien. Muy bien, entonces vayamos con la explicación de este. Ya ustedes habían hecho algo conmigo previo en clase, sin embargo esta vez lo vamos a complejizar un poquito más, hacerlo más entretenido para ustedes en sus casas, para pasar este tiempo allá. Entonces van a copiar, bueno, antes que nada lo de siempre, el día de hoy recordemos Wednesday, Thursday, jueves, Thursday, March, perdón, April, ya estamos en abril. Entonces sería nuestra ficha del día de hoy, Thursday, April, 2nd, 2020. Muy bien. Perfecto. Acá está nuestra ficha del día de hoy. Quería que lo oyeran. Pero acá, bueno, vayámonos para atrás. Te vamos a lanzar cuál está acá. Muy bien. Thursday, April, 2nd, 2020. Muy bien. What time is it? Tenemos 5 to 5, o sea, 5 para las 5, 4 y 55. Muy bien. And the weather, cloudy as usually. Muy bien, queridos. Vayamos ahora con nuestra instrucción. Dice. Perfecto. Van a copiar la instrucción, write, y vamos a ver de qué se trata. Follow the instructions, 1 to 5, sigue las instrucciones de luna 5, and design y diseña un planeador de actividades diario, a daily activity planner, to show what you do in your free time every day. Para mostrar qué haces tú todos los días. En tu tiempo, pues en este caso es tiempo libre, en este caso es tiempo, tu tiempo, cómo lo vas a distribuir esta semana. Entonces, tenemos acá actividades que dice dentro de casa, fuera de casa. En este caso, siempre serán indoor. No funciona en este caso esa diferencia. Entonces, vamos a hacerlo de Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Los 7 días de la semana. Y vamos a mirar qué instrucciones nos dan para hacer esta actividad. Instrucción número 1. Draw a chart like the one below on a large sheet of cardboard. Dibuja una tabla, como la que muestramos acá, en una cartelera grande. Pues ustedes lo pueden hacer tipo de manáquil en sus cuasitos para tenerlos en su cuarto. ¿De acuerdo? Instrucción 2. Count out pictures. Recorta dibujos o imágenes. From magazines, de revistas. Or draw your own. O dibujas o haz tu propio diseño. Sé creativo. Entonces, pueden hacerlo como ustedes quieran. Ya ustedes me han demostrado sus habilidades artísticas. Entonces, con su serie favorita, su superhéroe favorito, comida, actividad, etcétera. Instrucción número 3. Great activities you are going to do each day. Escribe las actividades que harás cada día. Use different colors. Y utiliza diferentes colores para las actividades. Dentro y afuera. Bueno, en este caso, utilicemos diferentes colores de pronto para las actividades que hago en la mañana, en la tarde y en la noche. Es una opción. ¿De acuerdo? Instrucción número 4. Put the chart on your bedroom wall. Pon ya tu tabla, tu planeador, en la pared de tu cuarto. Instrucción número 5. Count how many indoor or outdoor activities you do in a week. Cuenta cuántas actividades dentro de casa o fuera de casa haces durante la semana. Pues en este caso, creo que ya miramos que pues no tiene mucho punto distinguir a las actividades. Lo que quiero es que hagan un planeador diario muy bonito que pongan en su cuarto para que puedan distribuir sus tareas a lo largo de la semana, en este tiempo, para que se puedan organizar también con sus tareas. Digamos, en inglés, en mi materia, la ventaja es que ustedes no tienen una fecha, pues digamos, como horario o entrega de plazos. Entonces, digamos que eso les puede servir un poco. Pero para materias que sí lo tengan, pueden buscar así en Google. Daily Planner. Creo que es Daily Activity Planner. Así en Google. Les dan ideas de cómo hacerlo. Permítanme. Ay, lo escribí mal. Muy bien. Buscamos en imágenes. Y miramos qué tipo de planeadores diarios hay que nos puedan funcionar. Veamos, por ejemplo, este. Tenemos ciertas horas, las horas, los días de la semana. Perdóname, lo quiero prolongar acá, pero por algún motivo no quiere hacerse más grande la imagen. Muy bien. Los días de la semana, las horas. Esto empieza desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ustedes pueden poner desde el momento en que su día inicia. Y así, todos los días, en lapsos de pronto de una horita o de dos horitas, qué es la actividad que van a hacer. ¿Dónde encuentran el vocabulario para hacer esto? Miren acá otro ejemplo de planeador. Y así, hay diferentes maneras de hacerlo. Que a ustedes les quede bien bonito. Pueden hacer un planeador incluso mensual, semanal. En este caso, arranquémoslo a hacer semanal. Pero la idea es que pudieran hacerlo como grande. Para irlo todos los días llenando. Una especie de calendario, si prefieren en inglés. Para irlo llenando todo el tiempo y tener ahí sus actividades al día. Muy bien. Veamos acá cómo puede funcionar uno mensual. Aunque es mejor manejarlo semanalmente, pero veamos cómo quedaría. Bueno, acá tenemos uno del mes de junio. Entonces, acá están todos los días de la semana, con los días. Y cada día, qué actividad es importante hacer. Pero sin embargo, nosotros hagámoslo semanal, ¿de acuerdo? Ya saben cómo buscarlo. Vuelvo a mostrarles. Atrás. Atrás. Daily Activity Planner. ¿De acuerdo? Y así ustedes pueden buscar ejemplos de cómo hacerlo. Tienen por ejemplo este tan bonito. Permítanme si lo podemos hacer un poco más grande. No, no se puede mostrar más grande. Voy a reducirlo un poco. Si alcanzan a verlo, está bed, bed, bed. Me imagino que hacer la cama. Rest, descansar, watch TV, have lunch y así sucesivamente. ¿Dónde encuentran el vocabulario para hacer esto? En nuestras lecciones pasadas. De hecho, si se devuelven a sus lecciones acá, en la página 10, encontrarán el vocabulario para hacerlo. ¿De acuerdo? Algunos, la mayoría son, bueno, por ejemplo, miren acá. Watching TV, chatting, playing video games, doing exercise. ¿De acuerdo? Entonces, no siendo más mis queridos chiquitos, acá les acabo de explicar la tarea de grado séptimo, muy rápido como deben hacerlo. Recuerden que estoy al tanto de que me envíen las restas de actividades que han hecho y les mando un abrazo muy grande. Que estén muy bien, queridos.